Bueno, bueno, seguimos después del nuevo corte del servidor, como quien dice. Ahora no entiendo si a todos les pasa lo mismo, si es normal o qué, pero bueno. Es más, pregúntale y diles que te dejen en los comentarios. Exactamente. Ah, pero si es el juego, porque... Bueno, es que no sé, de repente con una que otra personita así me voy a jugar 5, 6, 7 horas y... Hasta el rato me saca. Pero... no sé, contigo, aparte estamos lejos. ¿Cómo carajo adentro? ¡Ja, ja! ¡Ah! Vale, si ya habíamos visto que todavía le falta para tocar el pecho. ¿Por qué? Mira, ahí se vuelve loco. ¡Uh, uh, uh! Esas cosas raras que pasan. Las cosas que hay que andén escuchando por favor. No, no. No, no me vine por el lugar que está bien feo, bro. ¡Ay, padre, Renoso que todos se conocen los los que se han escuchado sea tu nombre! ¡Ay, Dios mío! Mirá. ¡Las cosas que hay que andá escuchando! ¡Por favor! Es que en esa plaza hay como que gorditos y se desladea el camino horrible El camino se desladea o... Uy, hablando de ladea Padre Néstor Eso te dije, el problema no es el camino, es el conductor WTF, bro Ay, por favor No seas tan... ¿Pero qué fue eso, Pobluto? Ay, no sé, capaz que te estás transformando No, no tengo idea Hola, que quiero terminar esto Vamos a ser más fácil para no renegar tanto Uff ¡Hostia! No mames, que me volteé Ay, no me digas que no llegas más que esto Que? No, 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 no. Si no te gusta, ve tú por ella. Qué asciado, me enganché con ella. Un poco vinilo. A ver. Tendré que llegar a la vez. O sea, muy bien. No estaba llevando el Prigader, todo bien, todo correcto pero sin cadenas, bro. A ver, ahora sí. Ahora te da feeling. Eso, eso. Mesa, mesa, mesa que más aplaudo. Jajaja. Tadá. Cada. Mú. Ahí está. Ahora sí, señora. No se, no se, no se, no se, no se. No se, no se, no se. No se me den que estoy aquí, por favor. En una húmeda no va para allá, diez camionetas se miran atrás. Tengo un poco más allá, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, bravo, por fin A ver, y ahora, ¿dónde era? La baña del cazador No, para, otra vez se me cambió el cierre Oh, WTF Se había cortado ¿Qué era? ¿La de fábrica de depósitos? Sí Bueno, está bien ¿Y dónde estaba? ¿Aca? ¡Eh, se cerró otra vez! No, esto ya es un error ¿En serio? ¿Y si vamos a tu mapa, Borgo? Pero, pero hoy es que terminaré